La Secretaría de Salud Jalisco informó que en toda la semana pasada hubo cinco muertes a causa de COVID-19. Ahora, este miércoles reportó la misma cantidad, cinco, pero en un solo día. Los datos oficiales indican que van 19,835 fallecimientos provocados por esta enfermedad. De acuerdo con el análisis de especialistas de la Universidad de Guadalajara, estas cinco muertes es la cifra más alta en los últimos dos meses. Incluso en la semana del 27 de noviembre al 3 de diciembre, no hubo decesos registrados. Actualmente hay 21 pacientes hospitalizados por complicaciones con la COVID en el estado, de acuerdo con información oficial de Salud Jalisco. Para que te des una idea cómo han ido aumentando los casos de COVID, tienes que saber que el 1 de diciembre hubo 75 casos en una jornada, mientras que al corte de este miércoles 28 de diciembre fueron 281. Por el incremento de casos, la dependencia dispuso de módulos gratuitos para la aplicación de pruebas rápidas del 18 al 30 de diciembre para personas con síntomas respiratorios como tos, dolor de pecho, dolor de garganta, escurrimiento nasal, fiebre, dolor de cabeza y malestar general. Los módulos en el área metropolitana de Guadalajara tienen un horario de atención de las 9 a las 2 de la tarde de lunes a viernes. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.